La verdad que esto es una cosa, un regalo fantástico para nosotros, tener nuevamente con nosotros a esta gran persona, a este gran ídolo del rock, esta voz de trueno, el señor Gustavo Napoli, por favor, denle la bienvenida. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Forte! ¡Forte! Esta es tu tierra ¿Cuál es su landa? ¡La herencia! Tierra de guantes Esta es tu tierra ¿Cuál es su landa? ¡La herencia! ¡Forte! 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 ¡Hey! ¡Vaiquil! ¡Gracias!